Hey, parceros, desde la bella entrada del municipio de Restrepo, les doy la bienvenida a esta nueva aventura, parceros, vean, voy con la maleta al hombro, listos para San José desguaviar, entonces, quédense atentos porque vamos a una subienda, pues al parecer, de YAMU, parceros, entonces, pendiente, ya saben. Gracias a un amigo, Diego, un amigazo de seguidor del canal, el hombre me vio y me dijo, para donde va, yo no voy para Villavicencio, me va, hágale, lo llevo, entonces, vean, parceros, hacen unas amistades en el camino y vamos a la aventura, entonces, pendiente, es que esto continúa. Te envío un saludo muy especial a mi amigo Turiel, en San José del Guaviare, quien fue la persona que nos prestó muy amablemente el motor, gracias Turiel, parceros, y nos fuimos muchachos. Un saludo muy especial a mi amigo Turiel, pero, vean, aquí, enganchamos el primer pescadito, sí, porque estoy, vean, y enganchamos el primero, ay, pues madre, qué bonito, vamos a ver qué es, estoy usando la varita de casting porque no tengo otra varita de gadita para sentir la sensibilidad de los bichitos. Ay, vean, qué será, qué será, qué será, qué será, parceros, qué será, es como una llamuesetica, mano. Ay, un llamu, un llamuesetica, un llamuesetica, un llamuesetica. miren ese llamusito muy lindo vea, que bonita experiencia pescar un llamu parceros vea aquí con los parceritos vamos a ver cómo nos va el día de hoy parceros a ver qué tal, faltan 99 llamus? miren le meten el pedazo de res que es duro y en la punta le ponen este que es como gordito la cura vea y ya cuando lo traga lo tragas todo pero parceritos vea, queremos otra captura aquí pero esto si es uno pequeñito toca soltarlo ay vea, vamos a ver qué especie es ay vea, una sardinata no es llamu, es sardinata estos son los que vea parceritos una sardinatica bonita estos son los que están descarnando pero estamos buscando el llamu porque pues se están subiendo antes vamos a liberar esta parceros parceros miguel buena se enganchó su pescado mire ay se le soltó ahí viene uy que bien que bien que bien vea como corta agua es gruy parcero que chisba bien 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 buena vea se llamu tan hermoso vea eso ay que buena parcerito bien felicitaciones mi hermano dios lo bendiga y aquí mi gente de pueblo contentos con la pesquita de los llamuces vamos a aprovechar esta subiendita de llamu esto ya es una puntita esto ya es como la cola porque ya la llamu ya subió vamos a aprovechar así parceros vea este bote tiene una parte donde tienen los peces vivos ya una niñera no la verdad no sabía muy muy bacano mano se conservan bien 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 parcero bien y alejito calladito porque es que los está rezando eso dijo los mire ahí alejito atrapó su llamu y no pero es un pescado de locos bueno alejito mire ese pescado de alejito bajé bandera bajo bandera listo parece que atrapamos un pececito acá vamos a ver qué pescadito es un pescadito pequeño vea puras carnaiditas bueno hay un llamu pequeñito mire parceros ya muy pequeño estamos buscando esta especie pero pues obviamente de más tamaño entonces de aparte se va para el agua chao buenas bien muchachos no celebren tanto mis perritos estamos ocupados estamos ocupados están ocupados todo bien mire ese alejandro como es que coge estos animalotes uuuh 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 una pesca de locos por eso haga una liberación eso es un llamu vea haga su liberación conserve la pesca parcero dele un besito de un besito eso le di un besito ahorita que ahora se pone celosa bueno parcero seguimos en la vaina uy mire ese gamosote mano uy alejo bien bien parcero mire parcero esa hermosa pesca de Alejandro ya muy cuajadito es en un acuario de aceite wow con mucho cariño para Pancho que esta en el cielo buena parcero si el era un socio de pesca Panchito ay Panchito Panchito uy mano preciso es que le gusta a Alejandro preciso es que le gusta a Alejandro ay vea eso buena buena Alejandro son ya muy duros de soltar eso buena bien parcero bien uy parceritos mire ahora si atrapamos uno grandecito uno por ahí de 44 libras no cae uy una pesca de locos dijo Emilio buena parceros Alejandro suba el suyo antes de que se troce eso ay miren esos gamoses tan hermosos parceritos ay vean esos gamoses tan hermosos parceros ya eso ay 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 parceritos vean esos gamoses tan lindos vean vamos a tener un acuario de aceite miren mi perro que bien manchirris ay que lindo su papá debe estar feliz en el cielo ay vamos bien hágale panita bien si bien el viejito lindo hágale hágale panita que salte que salte que salte que salte que salte arreglo que chiva de llamu mano arreglo para acá para grabar este lo vamos a dedicar al viejo Nelson Álvarez que no vino ay el viejo tambien mano como chimbo como chimbo que bien vean parceros estamos en un lugar muy hermoso el puñado de Messi hágale hágale ay Mel vean creo que se perdió bien una locura hermano bueno hagámosle a ver parceros aquí vemos al hombre Edison una nueva captura ya cuantos llevo? tercero este? el cuarto no? tercero no ahorita han grabado el mismo este es el más guanadito parceros que nos llamó? no tiene nada que ver que se apague el el delito no tiene nada que ver que buena amiguito hola muy buena captura ahí son felicitaciones muy lindo hermano muy bonito el llamu gracias muy esguajadito hermano escuchar musiquita pues se me llora para rico huele verdad ahora si ahora si que no lo vea afuera pero que no lo vea afuera el malibote mira parceros mire lindo llamu vale yo lo tengo cargado tanta comunidad si harta gente pescando si aprovechen la subienda de llamu ahora me va a mandar la mamá de la mamá hágale hágale bien buena Alejito bien pana bien ya está subiendo de tamaño esta un poquitica más grande mire como hace tiene el mismo calor de piel suéltela bien buena buena mire como se doy la sacaña es que viene todo raro mire como hace ese bichito ya viene por eso viene mareado viene mareado ve como hace hay como un ventilador si Dios lo permite bueno que te vaya muy bien lo dejo con los niños hágale Alejandro virgen santisima mire el único que saca un pesca hablando por celular uy no 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 mire ese llamu trae una de ellos hay un vecino si ay está bonito ese llamu no era de ustedes? no el llamu lo sacaron fue los de las ay si ese pescado es de ellos y ustedes ay ese ay ese Alejandro si es que es suelte el pescado primero no de quien será ese nylon buena buena bueno bien bien ese nylon está para la cara amarilla pero ese nylon recóndalo 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 lo tenemos aquí para que diga usted me lo cogió un pescado lo cogió para arriba recóndalo 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 yo creo que esto es como suyo mire eso es el suyo cierto? antes hágale hágale para que llegue el mío suéltelo 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 hágale hablando por celular antes por eso fue que lo cogió pero fue que lo cogió porque tenía señal esas viejas las tiene locas ese man de tanto pescado que le da eso las tiene cagando como una garza blanca de comer de pesca parcero ya nos cambiamos de lugar y Alejandro ya enganchó su pescadito en el nuevo lugar uy que es Alejo? capitán uy vea ese ni culo tan bonito mano pescado así buscó no si voy a Gracias. Buenas, bien, que bien, parceros, vea, hay un yamusito bonito, por ahí dos libritas, librita y media, dos libritas, son puros yamuses de subienda, eso es, alomitar, vea, alomitar se agachó su yamusito, vea, buena, 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 hágale, omitar, hágale, hermano, sáquelo, sáquelo, omitar, vea, los yates trayendo a la gente para el pueblo, para la capital del Guaviare, San José, hágale, omitar, ahí lo trae, vea, ahí viene, ahí viene, ahí viene, omitar, sáquelo, 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 ciprianito, ¿otro, otro? No, sáquelo, omitar, uy, eso parece un amarillo, buena, Omar, tiene buena agilidad con las manos, felicitaciones, Buena, 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 omitar, gracias a Dios, otro yamusito, mi hermano, estaban arriba, no estaban abajo, yo les dije, pero como ustedes querían ir por abajo, y este ya había sido una nutrición, yo hice lo pequeño, y yo hice siempre, como la bacteria en el corazón de pollo, ahí la cogí, ya, jajaja, jajaja, uuuy, las arencas, son arencas, son arencas, mira, las arencas, agarramos, a ver, tenemos otra arenca, ya, tiene otra arenca, a ver, es como es fácil atratar las arenas cuando hay, no, porque cuando no hay, uy, ese es un gallo, y hay otra, vea, mira, otra, ah, mira, son arencas, oí, ah, sí, una yamusetica, ah, mira, le grito, ah, sí, linda, vea, una yamusetica, no, bueno, parceros, vea, ah, aquí atrapamos una yamusetica, que están como muy descarnadorcitas, entonces, ahí viene, ahí viene, mire, parece un yes kid, ah, vea, le enreda los anzuelos, será que en una cuadra de aceite ya, ay, jajaja, bueno, parceros, vea, ay, como brinca ese yamu hermoso, puros yamuses de subienda, vea eso, mire, ah, mire, hay un saludo a los parceros de pesca y amigo oficial sacando yamu, vea, 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 ah, no me ese eso, mi perris, mire, casi lo escarraco, mano, muy bonito ese yamu, ya completé cinco, si o no? no sé, pancito? Cinco, si, tres, ah, ahí comenzaron, Hehehehe pero como acabaron de ver se lo llevó ese yamu lindo mano con este es el septo el séptimo que capturamos parceros vamos a ver y ese yamu tan lindo parceros que va a vomitar y ese yamu tan hermoso mano me va a soltar vea eso parceros otro yamu muy lindo vea lindo ese yamu buena parceros buena buena recuerden que de pesca vamos parceros una pesca de locos cachama de yamu buena lejito buena 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 lejito libérela perrito no la maltrata liberados Eso Buena Ese es un yamu grande Ay que buena Que buena parcerito Bien ¿No era que quería ir ya? El que quería ir es Pancho Le están jalando el muñeco en la casa Oiga, oiga, oiga Esta gente la va a dejar el muñeco Pero es que no está haciendo nada Ahora sí Gracias, gracias A ver, muy bien Es que está grande Uy, ¿está qué? Uy, que yamuzote Uy, que yamuzote No, es que más tiene mucho talento para pescar Miren ese yamu de locos Buena, buena parcero Bien Buena, 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 pana Bien Y qué, de pesca qué Muy bien, parcero Muy bien Los felicito por esa hermosa captura Bien, felicitaciones ¿A quién se la va a dedicar? A mi esposa No pudo venir Pero bien, no importa Gracias por dejarme venir, mi amorcito Ay, sí, mi amor Gracias, te amo Eso, bien, parcero Muy bien Vamos a soltar esa yamuzita ya Hay que hacerle buena Pero mira, aquí atramamos otro yamu Buena Bien A mí me dicen el ocho yamu Esto es una subienda de yamuz, parceros De eso, en eso Ay, vea esa maravilla de yamu Venga, 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 venga Pásala, pásala, pásala Eso, muy bien Ay, qué yamu tan lindo De ahí viene otro yamuzito Voy a echarlo por este ladito Y va, va para arriba Va para arriba ese yamu Buena, bien Buena, buena, parceros Mire, esto es una subienda de yamu Alejo robando cámara Uno, dos, tres Bueno, vamos a ver ¿Una parceros? Sí, 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 sí Ay, sí, una yamuzeta Una yamu con zeta ¿Una yamu con zeta? Una yamuzeta Buena, pana Suéltela y liberemosla de una vez Diosito, ya nos dio bendición Con esos yamuses tan lindos Pásenos un pisillo de yamu Ay, qué buena Bien, felicitaciones mi perro Así es ¿Y de qué? De pesco Muy bien, muy bien Mire, se nos enreó en la pata del motor El pescadito Vamos a ver si, si, si Si lo liberamos Bien chévere Venga, parcerito Vamos a liberarla Se fue Uy Buena, buena Vea Trae un yamu como de 12 libras La sola foto pesó mucho ¿La sola foto cuánto pesó? 11 11 libras Uy, vea esa guarupaya Buena Ahí está Mierda Ahí está Ahí está La bolsa Parceritos Después de esta bonita aventura De un solo día Estuvimos con grandes amigos Con Alejandro Con Omar Con mi amigo Paez Miguel Miguel Señor Mierda Parcero Gracias Por su bote Un saludo especial Para Turiel nuevamente Y nada Parceros Quiero Quiero despedirme ya Con estas últimas palabras Aquí de mi amiguito Omar Amiguito Omar Gracias por acompañarnos ¿Y cómo le fue? Todo demasiado chévere Es muy bonita la aventura Acá en este río Nos hicieron muy buenas capturas Nos encontramos muy bien Se dan contentos Y darle muchas gracias a mi Dios Por esta oportunidad Porque pues En el caso de nosotros No tuvo la posibilidad Mi viejo De venir a pescar Sí, sí, claro Claro El viejo Se nos fue como Con esas ganas De venir acá Y es como Con un homenaje Que le hacemos a él Y venir acá también Y gracias a mi Dios Nos está muy bien Listo, parcero Muy bueno Bacano No olviden Suscribirse al canal Darle el like A todos los videos Que sube nuestro amigo Edizo Bien En el resto vamos Y adelante Bien, parcero Gracias y gracias A ustedes Y parceritos Mil y mil gracias Vea con este atardecer Nos despedimos Y hasta la próxima Parceros Un abrazo para todos De pesca vamos Así es pana Bien Dios los bendiga